Yo Puedes destrozar todo aquello que ves Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las olas de Carlos Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me tose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje que me lo hace vivir Que en un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de cera que no puedo soltar No puedo soltar No puedo soltar La quiero a morir Conoce bien cada guerra Conoce bien cada guerra Conoce bien cada guerra Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también Cuando dejo a su paso me enfrento al mar Los espejos de agua se han dado cristal La quiero a morir La quiero a morir Solo puedo acercarme Solo puedo charlar Solo puedo llenarme Solo puedo acertar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra Conoce bien cada guerra Conoce bien cada guerra Cada guerra Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también De la vida De la vida Se finda perfecto Inscreva al mar Y del amor Y del amor Los pralls Yo que hasta ayer solo fui un holgazán